No ve, yo para levantar mi moto le meto un gato y le meto unos bloques y este wey nomas de acá, wey, la, la, la dio, wey, le metió un pinche gato así, wey. Aquí fue un pinche viker, pendejo. Se encabezaron allá, pero, digamos, tres horas aquí. Este tuvo hora 18.